El amor se terminó No es fácil, pero yo no me castigo El reino rescató El reino que pasó El amor se acabó No es fácil, pero yo no me castigo El reino que pasó No es fácil, pero yo no me castigo No es fácil, pero yo no me castigo El reino que pasó No es fácil, pero yo no me castigo El reino que pasó El reino que pasó El reino que pasó El reino que pasó O mi bebé escapo O mi bebé escapo O mi bebé escapo O mi bebé escapo O mi bebé escapo